O sea, usted me está explicando a mí que la luz le viene y se le va. Es bien fácil, yo solo voy a explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en una promoción de Halloween y le queremos regalar al cliente una experiencia de susto. Es bien fácil, yo solo voy a explicar. Que por ejemplo, la luz le llega y usted se pone bien contento, ¿verdad? Y la luz de momento se le va y usted se asusta. Entonces, eso nosotros lo estamos haciendo con el fin de acabar con la monotonía y porque entendemos que el cliente también se tiene que entretener con el servicio eléctrico. Mire, porque usted no aprovecha y se viste de luz ahora en Halloween. Señora, pero, pero, mire, mire, me colgó la señora. Mire, si esa persona me vuelve a llamar, la madre mía es la que le va a contestar. Ay, eso rimó, qué bonito. Próximo. Hola, estoy aquí para reportar un pillo. A ver si yo entiendo bien. O sea, que tú no eras chota, pero tú hablas duro. Mira, nena, pero cuéntame porque parece que ese bochinche es bien bueno. ¿Cómo fue que tú te enteraste? Lo que pasa es que yo tengo un vecino. Vecino. Y ese vecino se pasa con un montón de parties. Siempre. Siempre. Entonces, hay un gentío, muchas luces LED, iluminación total. Entra y sale, entra y sale. Y un día, a mí me despertó la curiosidad y yo le dije, ¿cuánto tú pagas de luz? Y él me dijo. Y yo dije, se le está robando. Y no me quedé con eso. Yo fui al contador y verifiqué. Y cuando verifiqué, me di cuenta que tenía un pillo y que se le estaba robando. ¿Tú lo viste? Sí. Ahora yo entiendo, claro que entiendo. O sea, que tú no te invitaron a la fiesta y como tú estás moldida, tú lo estás choteando. No. Lo que pasa es que yo soy una ciudadana responsable y distinguida. Bueno, pero es que ese chota no es ningún ejemplo de nada. A menos que tú vayas a chotear un pillo, para lo cual entonces yo te felicito. Yo le pido a todos aquí, por favor, que le den un aplauso a esta señora. Tú sabes que de casualidad, de casualidad, en Luma tenemos una sección que se llama los patrulleros de Luma, que son como los patrulleros esos que había en las escuelas, que anotaban todo. Yo fui patrullera. Tú fuiste patrullera. Sí. O sea, que lo de chota tú lo tienes innato. Tú eres chota desde chiquita, tú lo tienes en la sangre. Pues, ¿sabes qué? Yo oficialmente te voy a nombrar patrullera de Luma. Es más, yo ahora mismo te voy a condecorar con el carnet oficial de patrullera. Con decoraciones para mí. Acercate un momentito. Sí. ¿Qué hago? A trullera. Ahí lo tengo. A trullera. ¿Qué? Pero, te quiero dar las gracias por tu servicio. Yo ya yo tengo esta carrera, yo la voy a anotar. Pero antes de que te retire, yo te quiero preguntar, tú eres de apellido Mouse. No, ¿por qué? Porque eso que tú estás haciendo es bien de rata. Pero sigue haciéndolo, sigue con tu puerca a la voz. Puedes retirarte, muchas gracias. Pero una pregunta que le quiero hacer a todas las personas que se encuentran aquí presentes. ¿Alguien aquí no tiene luz? No, no tengo luz, no, no tengo luz. Hace dos semanas tengo luz. No, pero yo me estoy refiriando a que si no tiene luz interior, se nota que no tiene luz interior, porque yo lo estoy mirando y desde aquí yo le veo el aura y es bien fea. Ustedes todos tienen una nube encima gris, que por eso es que le llueve y por eso es que se le va la luz. Próximo. Mira, con el mismo flow que tú viniste para acá, con ese mismo flow que echa para atrás, porque es próximo de la línea, porque yo tengo que atender también a los clientes que están en el teléfono. Muy buenas tardes, Lume iluminando a Puerto Rico, Lumare le habla. ¿Cómo puedo ayudarle en el día de hoy? Eh, sí, buenas tardes, habla Chucho. ¿Me habla Chucho? Chucho Avellanes. A mí me encanta Chucho Avellanes. Ay, Chucho, cántame una canción. No, 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 Chucho Corté, Corté. ¿Quién? Corté, Chucho Corté. ¿Quién te preguntó? Mira, nene, dígame rápido su problema, porque usted no es el único llorón que hay, o sea, el único cliente que hay en este país. Eh, mira, lo que pasa es que estoy aquí en el taller y, hermano, con el baby en esta luz no puedo bregar, no puedo bregar. Déjame preguntarte rápido, porque es que yo no tengo todo el día para tu flow, tú sabes. Una pregunta muy importante que yo te voy a hacer. ¿Tú tienes planta en tu casa? A mí, ¿a ti te va bien el trabajo? Gracias a Dios. ¿Te va bien el trabajo? Gracias a Dios, sí. Pues parece que no, porque no tienes planta en tu casa, porque si tú tuvieras planta en tu casa, eso se resolvía rápido. Hello. Yo no tengo la culpa que el sistema electrónico este sea tan porquería, ¿me sigue? Ah, porque tú quieres que yo te ayude, pero tú entonces me estás sacando las cosas en cara. Mira, tú, yo, yo, no, te, oíete esto, tú, oíete esto, le colgué, toma, próximo, ¿quién es próximo? ¿Quién es próximo? Yo soy el próximo. Tú eres próximo, dígame. Sí, mira, te voy a apelcar, sencillito, se me fue la luz el lunes, se me fue la luz el martes, se me fue la luz el miércoles, se me fue la luz el jueves, se me fue la luz el viernes, se me fue la luz el sábado. El único día que no se me fue la luz el domingo. Ah, bueno, el domingo no se te fue la luz, porque el domingo es nuestro día libre. Yo, yo te recomiendo sinceramente que tú entonces laves ropa, tú cocines, tú te bañes, tú hagas todo entonces el domingo. ¿Y qué vamos a hacer con el bajón? Bueno, si lo que tú tienes es bajón, yo te recomiendo sinceramente que tú te mueves a un sitio alto. Que cuando me conectan la luz, ¿oíste? Ay, mira, me salió, mira, guapetón, hazme eso otra vez. Cuando me conectan la luz, ¿oíste? Viste que te tengo dominado. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿por qué tú no coges esta lata de pintura? ¿Y para qué yo voy a agarrar esa lata de pintura? ¿Para qué te pintes pa...? Mira, a todos los clientes que se encuentran aquí presentes, mírenlo bien, reconozcanlo, porque por culpa de él es que ahora yo me voy de Coffee Break. Muy buenas tardes, gracias. La culpa es mía. ¿La culpa es allá? La culpa es mía. ¡La culpa es mía. ¡Dale, galera! La culpa es mía. ¡NOS MÍ! Gracias por ver el video.